Buenos días, soy Javier Gaitán, Comercial de Hijo de Mano del Crespo y voy a presentar este B Electric Drive. Vehículo matriculado el 28 del 7 del 2015, con 4.500 kilómetros. Equipado con acabado Style, alfombras de veluz, paquete de asientos de confort, remotes online, pre-instalación Garmin, faros viseno, cambio automático y climatizador bizón. En la información pueden visitar nuestra web hmcrespo.mercedes.es.